Hola, buenas a todos. Vamos a ver durante esta píldora de conocimiento el análisis de la información financiera. Bueno, como los diferentes pasos que seguimos en contabilidad, como el módulo de gestión contable, vemos el registro, vemos cómo se elaboran las cuentas de una empresa. En este caso, una vez que ya tenemos hecho esos registros y elaboradas esas cuentas, vamos a llegar al punto en el que estamos. Es decir, tenemos capacidad y tenemos herramientas como para poder hacer un análisis de esa información financiera para esa toma de decisiones. En este caso, este balance de situación que os presento a continuación, este balance de situación sería como si fuera en nuestro cuadro clínico de nuestra empresa. Es decir, una vez que tengamos realizado este balance de situación y veamos que realmente las partidas que nos dan, el sumatorio del activo y del pasivo es la misma cantidad, podremos decir que hay un equilibrio económico financiero y por lo tanto, comprobar que la empresa se encuentra en un estado correcto. Pero a partir de estos datos, podemos utilizar diferentes tipos de indicadores o de ratios que nos van a permitir evaluar el estado, vamos a sacar el diagnóstico de esta empresa en un momento del tiempo determinado. Es decir, esos indicadores nos van a poder determinar su situación o el estado de salud de la empresa para la toma de decisiones y poder evitar medidas, evitar situaciones peligrosas para la organización. Bueno, pues a continuación os he marcado una serie de ratios que son así los más representativos de cara a este pequeño análisis. Hemos cogido el ratio de liquidez, el ratio de solvencia, el ratio de garantía y el ratio de endeudamiento. Bueno, pues en primer lugar, hemos obtenido el ratio de liquidez y en este caso, fijaos, una vez que hemos realizado el cálculo del mismo, nos da un resultado. Pues bien, lo importante de este tipo de análisis es el resultado, el saber interpretar el resultado. Entonces, ¿qué nos dice ese 0,31? Nos dice que cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo. Daos cuenta que aquí estamos hablando de ratios del corto plazo. Es decir, vamos a poder tomar medidas de cara a la empresa, pero siempre en el corto plazo porque son los indicadores que en este caso estamos analizando. Entonces, el ratio de liquidez, tendremos que determinar que cuanto más alto sea, muchísimo mejor para la empresa para hacer frente a sus dedos a corto plazo. En este caso, podemos decir que ese ratio que obtenemos no es demasiado alto, entonces tendríamos que tener otro tipo de análisis alrededor para poder sacar una conclusión. Otro ratio importante es el ratio de la solvencia. El ratio de la solvencia, en este caso, fijaos, para el balance de situación que os he puesto como ejemplo, tendría un ratio de solvencia muy bueno, sería 2,7. Lo ideal es que esté en torno a 1,5. En este caso, lo supera y podemos decir que en este caso la empresa tiene esa capacidad de solvencia para pagar a sus proveedores en el corto plazo. Otro ratio muy importante es el ratio de garantía, que constituye en este caso la garantía frente a terceros formada por todos los bienes reales de la empresa. El valor óptimo para poder obtener esa garantía y ofrecer esa garantía es en torno a 2. Cuanto mayor sea este índice, mejor es la garantía. Este ratio normalmente nos va a servir de cara a pedir financiación, de cara a nuestra buena imagen de cara a terceros para poder obtener más financiación y poder verificar de esta manera que realmente somos una empresa que tenemos esa capacidad para asegurarse el pago a los proveedores o a los bancos o a quien proceda. Otro ratio muy importante es el ratio de endeudamiento. En este caso estamos hablando de un endeudamiento, fijaos, que sería el pasivo con respecto al patrimonio neto. Nos dan, para el caso de esta empresa, nos da 0,43. Por lo tanto, fijaos, he puesto aquí tres valores, que serían un valor entre 0,5 y 1,5 puede considerarse aceptable, es decir, la empresa no está muy endeudada con terceros. Si es mayor que 1,5 es preocupante y si pasa del 2 hay un exceso de endeudamiento. Fijaos, este ratio, el ratio de endeudamiento es un ratio muy importante, sobre todo porque en épocas donde una empresa puede tener problemas de cara a su estabilidad, lo importante es que la empresa no esté muy endeudada frente a terceros. En el caso, por ejemplo, de una empresa que cuida muchísimo este ratio, o de dos empresas muy importantes o significativas de cara al cuidado de este ratio, en el caso sería una de las más destacadas, sería el grupo Inditex, ya que es una empresa que ha estado muy poco endeudada frente a terceros, y eso le ha permitido también ese alto crecimiento. Y otro ejemplo de empresa que también ha ido por esta misma línea es Mercadona. Las dos empresas, sobre todo el grupo Inditex, ha optado por hacer una estrategia de cara a poco endeudamiento frente a terceros y su estrategia está basada muchísimo en la autofinanciación. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.